Esto no es radio por 99.3 La música, toda música tiene un ciclo y llega a su ciclo más alto cuando se convierte en pop y eso ha pasado con el reggaetón nosotros venimos del reggaetón underground, del reggaetón de la mata pero la gloria del reggaetón es cuando por fin se convierte en música pop y uno de sus mayores exponentes sin lugar a duda es Manuel Turizo Bienvenido Hombre, gracias, gracias Buenos días para todo el mundo, mi gente era re buena Manuel Turizo Sí, sí ¿Sabes qué? Hay un dato de Manuel Turizo que a mí me encanta que es que el que se le ocurre una vaina loca lo llama Totalmente ¿Cómo tú te sentiste cuando tú ok, ya tú grabaste una vaina loca con Ozuna entonces, fulano, tengo una canción una vaina loca también pero la de también aparte La de fuego, sí Sí, la de fuego, imagínate, yo esa canción, eso es un clásico, yo esa canción la bailé muchas veces y cuando fue... Pero se llaman igual Sí, total Tiene una diferencia de que en la escritura, pero sí, una se llama vaina loca y la otra una vaina loca Pero pues es la misma, o sea... Sí, pero es gente con problemas Es lo mismo, total Sí, no importa, como quiera que tú la boca va a salir Manuel Turizo, cualquiera Hombre, sí, gracias a Dios, gracias a Dios Pues sí, como te decía, fuego me llamó y me dijo que vamos a hacer el remix y por esa canción yo me la sabía y me la había bailado tantas veces porque obviamente... Mira, los dueños de la música pop y urbana fueron por mucho tiempo los boricuas y también los colombianos Sí Pero de repente el mundo tiene los ojos puestos sobre la República Dominicana Claro que sí, totalmente Y me imagino que es por un tema musical, ¿verdad? Sí ¿Qué te trae a nuestro país musicalmente? Porque vemos que hiciste una canción que se llama La Bachata Pues mira, yo siento que la verdad, todas nuestras culturas latinas tienen muchas cosas en común Te hablo de eso porque pues la música va muy arraigada a lo que nosotros somos Son nuestras culturas, por decirlo así Y yo siento que ya eso se volvió lo que decías tú, popular, sí Es algo popular de todos nosotros Y sí, me trae aquí, a mí me trae aquí pues principalmente mi música En este momento, hoy que me trae aquí pues que acabé de sacar una bachata La Bachata se llama mi canción Ajá Y pues iba a sacar una bachata y toqué de narra el Policomunicado Obviamente tengo que estar aquí Te hago la pregunta porque ¿qué sientes tú que tiene nuestro país Que actualmente somos como la mata musical? ¿Qué siento yo que tienen aquí en realidad? Pues principalmente en este momento Yo siento que en realidad se ha visto como que ya como que el resultado de muchos años de Digámoslo, trabajo Para nadie es un secreto que la República Dominicana Ha creado por decirlo hace una línea musical propia y autóctona No estoy hablando, pues la bachata ya la tenían, eso ya existía Pero estoy hablando también del dembow Que es lo que en este momento está rompiendo esquema durísimo a nivel mundial Y en todas partes Y la historia no solamente va con el dembow también Pues mira que la bachata yo siento que también tiene una historia infinita, larguísima Y no solamente la bachata, pues en realidad Y a la hora de tú decidir hacer este tema Sí ¿Cuáles fueron los elementos que tú dijiste? Bueno, déjame nutrirme de esto para poder hacer una bachata Pues bro, principalmente yo siento que es como que Cuando tú estás haciendo música también lo que hablo es como que tu gusto Tu gusto inconsciente Obviamente tú tienes inspiración y tú tienes referente pues de lo que has escuchado Y de lo que obviamente es tu referente creado en la mente de lo que es la bachata ¿Me entiendes? Y hermano, pues nos sentamos literal como que a querer hacer la propuesta De cómo sería Manuel Turizo en la bachata Cuál sería una propuesta de Manuel Turizo en la bachata Respetando mucho como que lo que ya es del género y lo que ya hay Intentamos por ejemplo, mira que la guitarra de pronto de esta canción que hicimos Es un sample en realidad Como que de pronto no se originó de la manera normal como se origina una guitarra Tomate un riff de una bachata ya existente Sí Y lo cambiamos, le pusimos, por decirlo, pedales Le pusimos cosas, mira que no está el solo por decírtelo así Y mira, siéndote sincero, no sé si ni siquiera es de una bachata A eso se lo tenemos que preguntar a Casta que fue como el que empezó el sample Esa respuesta no te la tengo así exacta Pero, sí Pero algo importante que tú señalas y es también para la República Dominicana Nosotros observamos en nuestra música que el merengue, que Bad Bunny se monta en el merengue Totalmente también Nosotros también tenemos una con Anthony Santos Y el gran aporte que tú da pues a la música nuestra que es la bachata Y bienmente dice, no suena la guitarra, suena pues diferentes instrumentos Pero tú escuchabas algunos bachateros antes de Sí, brother, la verdad pues mira yo siento que lo que hicieron Aventura en su tiempo es grandísimo De Romeo Santos también toda su carrera Pues yo la he seguido en realidad De los mejores conciertos que yo he oído En el concierto, en el estadio Envigado Romeo Santos, más o menos en el 2014 Es uno de los mejores conciertos que he oído en mi vida A Prince Royce también he tenido la oportunidad obviamente de trabajar con él ¿Pero qué edad tú tenías en el 2014? 14 años 14 años Correctamente Y a los 14 años Yo entré con una cédula prestada de un amigo Se la pedí prestada Venga acá Manuel, una pregunta Estamos hablando de música, la gente yo sé que quiere saber eso Pero yo tengo una curiosidad ¿Conoces Puerto Plata? No, no lo conozco Está palomeando viejo porque esa es la capital del kitesurf Bueno hermano, qué buen dato me acabas de dar Es la capital del kitesurf Llévenlo para allá Mira, déjame decirte Déjame decirte Vamos después para Puerto Plata Que Puerto Plata es la capital latinoamericana del kitesurf Y si vas allá te vas a encontrar con Para que él practica kitesurf Sí, yo practico kitesurf Ok, él va el jueves ¿Qué tú le recomiendas que él haga? Inmediatamente tú te vas a ir a cabarete Tú te vas a ir a cabarete ¿Qué más? ¿Qué más? Y en cabarete tú vas a buscar una de las tiendas de kitesurf Ellos seguro te van a prestar los equipos Y coge un par de olas Que te va a gustar mucho Y culturalmente Eso es brutal Eso es brutal El kitesurf es un deporte bien duro Yo lo sé Y por ustedes que tienen costas tan bonitas Tan chimbas en realidad Pero ustedes aquí tienen spots bien bonitos para hacerlo Tus influencias musicales A ver, porque Colombia tiene una cultura Inmensamente rica Sí A nivel musical Tiene de todo tipo de música No, no, no De todo tipo de música Recientemente estuvimos viendo a Carlos Vives Que estuvo en República Dominicana Uno de mis artistas predilectos Y tú Que tomas Este estilo Reggaetón pop Que también es grande Allá Bueno, y grande en toda América Latina Me gustaría Me gustaría saber Cómo lo fuiste Cómo fuiste construyendo ese sonido Aprovechando esa cultura tan rica Que tienes detrás Yo siento que Yo siento que por ejemplo Como que conmigo La historia de Manuel Yo siento que yo He sido una persona Que lo he llevado demasiado Como acorazonada Como impulsivamente Por decírtelo así Porque mira que Yo no he seguido tampoco Por decírtelo una línea tan clara Tan marcada en sí Como que una línea recta De pronto no sé Del estilo musical Yo empecé Con una canción Que era lo que escribían En ese momento Que se empezó a hablar Y salió como que el término Pop urbano Cuando empecé Exacto Cuando empecé a salir Después yo saqué una Culpables Que es una canción Super balaque Guitarra y voz solamente He sacado reggae He sacado reggaetón Ahorita pues Ahorita estamos con la bachata En el álbum Que estoy trabajando De este año Que sale este año Que se llama 2000 Hay una canción de electrónica Mi canción antes de Este era un EDM Brother Entonces en realidad Es como que Yo intento Nadie Yo siento Como que yo no tengo Un solo género de música En mi celular Yo tengo de todo Me gusta escuchar de todo ¿Qué es lo más raro Que tú tienes ahí? Lo más raro Que yo tenga ahí Cuidado Cuidado De música De música ¿De qué tú dijiste Que me ha hablado? Yo comencé a borrar Hace rato Apropiada aclaración Muy apropiada aclaración Pues no sé Mira O sea No sé Mira Ahí de todo Mira Ahí estaba Por ejemplo Lo último Estaba ahí guardando Willy Colón Héctor Labón Rubén Blades Ah no Sí porque Mano Almedrano Cultura profética Sí Lo escucha de todo Lo escucha de todo Tiene que escuchar eso Cultura profética Vicente García Muy duro A mí me gusta la buena música Entonces una pregunta Está tropicalizado Hablando de eso Tú sabes que aquí tenemos El término popi Y el término guau 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 Tú eres popi o tú eres guau 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 ¿Qué parezco? Ay 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 Entonces Pero tú sabes que los popis Se reconocen entre sí Mira Y se niegan Tú también No, no Entonces tú también Tú también eres popi No sé En realidad Pues ajá Ustedes saben más que yo Yo qué soy No, yo no sé Yo no sé Todo bien No, pero te lo digo también Como un cumplido No, más allá de lo que sea De popi guau 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 No, no Hemos visto Y para mí Siempre es interesante Ver la conducta de los artistas Porque aunque tú te pones tu cadena Y tú hablas como gángster No, pero yo no hablo como gángster Y al revés, yo hablo como un pelado bueno Sí, 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 siempre hacía música Pero llevas una conducta Sana, ¿entiendes? Eres un muchacho bueno y eso es digno de admirar Y de aplaudir también ¿Eso tiene que ver con qué? ¿Con tu convicción? ¿O un tema de crianza? ¿De dónde vienes? Yo siento que son muchas cosas, siento que pues no sé De pronto, cada quien tiene una personalidad Totalmente diferente Y eso es totalmente respetable Obviamente pues también la educación Yo siento que tiene que influenciar También totalmente respetable No es diciendo como que una sea mejor que otra No, 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 claro Lleva a personas a tener conductas distintas Es simple, yo siento como que no sé Pero... ¿Y tú tienes la presión de ser un modelo a seguir? ¿Ser un role model? ¿Qué te digo? Obviamente yo siento que todos Todos queremos ser Algo bueno Y que nos sigan por algo bueno Nadie quiere como que De pronto Sí, de pronto ser un modelo a seguir por algo negativo Yo siento que todos buscamos como Encajar en la sociedad De alguna manera ¿A qué se dedica a tu familia, Manuel? En el caso Mi papá Mi papá Es administrador de empresas agropecuarias Exacto Y pues mi mamá Básicamente desde que nosotros nacimos Fue Dedicada a criarnos totalmente A pues Querer darnos de pronto La mejor educación posible Que tenían en las manos ¿Tú te imaginas No siendo músico No siendo artista Y En negocios agropecuarios? Pues me encantan La verdad me gusta mucho el campo Me gusta Me gustaba mucho La verdad es como que Esa es también una de mis pasiones La verdad pero Y que la vaca hay cosas Sí, me gusta ¿Sabes que sí me gusta? ¿Es verdad? Sí, bastante La vaca, los toros Me gustan Me gustan mucho los caballos Me gusta de todo No, no A mí me gusta el campo también Mira ¿Sabes que? Cuando Tú llegaste la primera vez aquí A República Dominicana Lo recuerdo Porque estuve En una entrevista contigo El concepto Cuando vinimos con una lady Buscando una lady y eso Sí El concepto era tú y tu hermano Totalmente Julián Turizo Sí, sí Que tocaba creo que era la guitarra Sí, tocaba la guitarra Sí Y era porque Ambos tienen una formación musical Sí Correctamente Si ustedes tenían Primero Fue primero el pop Que el reggaetón Sí 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 Dígase Y entonces Tú has experimentado un cambio Sí, totalmente Es como lo que te decía yo ahorita De pronto pues respondiéndote primero Lo de Julián Sí, nosotros empezamos juntos De pronto para la gente que no sabe Y que no me conoce Y que apenas me está conociendo Ahora mismo Exacto Yo empecé en el 2016 Mi carrera Y pues en realidad Como que Siempre Mi carrera Y hasta el sol de hoy Todavía Como que Yo Tuve una gran bendición Que yo pude desarrollar mi carrera También como que Muy de la mano de mi hermano Que mi hermano es compositor Y productor Julián Turizo Sí Y literal como que nosotros Empezamos a tener éxito juntos Como que no fue él por su lado Trabajando por aparte Sino como que Trabajando juntos Fue que empezamos a tener éxito Y pues Bueno Hasta el sol de hoy Seguimos trabajando juntos Pero ya como digamos Por cuestiones De evolución De este De este trabajo De todo ese sistema Si yo lo tengo aquí sentado Al lado mío Él no puede estar metido Pues haciendo música Y haciendo pues también Evolucionando digamos Su carrera Pero Pero No es por nada Digámoslo No 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 hay ningún No No hay beef Ahí no hay problema Totalmente Fue que una evolución No más que el otro Y entonces No O quizás Términos comerciales La evolución de cada persona Es muy distinta Obviamente mi evolución Como Cantante Me requiere Unos trabajos Totalmente distintos Yo tengo que estar aquí Yo termino aquí Yo me voy para Perú también Y tengo que estar haciendo entrevistas Cierto Pues él como compositor Y como escritor Al revés Él tiene más bien Que tener una concentración Y un tiempo Para poder crear No para poder estar Como que digamos Haciendo estas cosas Pero se juntan en navidad Y todo Todo el tiempo Hay dos Hay dos preguntas Escúchame Una que es musical Y otra Muy personal Si puedes responderla La primera es Que como tiene tantos colores Me imagino que Tarde o temprano Te montará en el merengue Porque hay que recordar Que Colombia Fue nuestro primer país En recibir el merengue A esta altura de juego Ricarena sigue allá Pues totalmente Pues dominando Si te piensas Monté un merengue Y la segunda pregunta es El estigma Que tenían los colombianos Para viajar Todos sabemos En un tiempo Como Colombia Pues tenía un lado oscuro Sin embargo Hoy es el país Modelo para seguir Donde la policía nuestra Va a Colombia Y otros países A entrenarse En diferentes ámbitos ¿Cómo ha sido eso? Ese estigma Bueno Y eso colombiano Para viajar Que antes lo veían Medio extraño Hermano Pues yo Respondiéndote La primera Recuérdame la primera ¿Del merengue? ¿Del merengue? Sí, totalmente Como te decía Bro Y pues ahorita Que reíste la playlist Más o menos Que tenía ahí Está tropicalizada ¿Se empieza a montar En un merengue? Sí, la verdad No te voy a decir Que lo tengo hecho ya Porque no lo he hecho todavía Pero un mambito Tengo ahí Tengo dos salsas Que ya hice Hice dos salsas Un mambito Y una bachata Bueno, no Incluso tengo otra bachata También Pero no la No les hemos sacado todavía Ahí la tengo La tenemos hecha Guardadita Sí Pero en realidad Como que Yo me siento súper abierto A hacer cualquier tipo A mí me gusta Como que Si en realidad Eso suena a chimba Eso puede ser Yo no sé Es lo que tú quieras Bro Lo que sea A mí sinceramente Como que eso me tiene Sin cuidado No me siento Como que a pensar De pronto Como que esto No me da miedo Sinceramente Yo siento que la música Habla sola Cuando la música De pronto Como que Tú le tienes el gusto Como que Es dejarla fluir Y dejar que Que sea lo que necesite ser Y la segunda pregunta Que me hiciste Sobre el estigma Sobre el estigma Que tenían los colombianos Mi bro Pues la verdad Yo siento que Eso es algo que De pronto Siempre va a ser Como una manchita Como un lunar Que tú tienes Si me entiendes Y no se te quita Y yo siento que También de pronto Los dominicanos Y los colombianos Tenemos eso Tenemos eso Un poquito en común Porque yo sé pues También que De pronto ustedes Para viajar también A veces Se ponen Bastante problemas Y yo siento que Es un hecho Como les digo Es una manchita Que nosotros tenemos ahí Pero es cuestión de Brother Pues cada vez Es como que Ir dejando que la historia Pase Y que la situación Suceda Porque es que Hombre Todo el mundo Intenta O sea Eso no son cosas Por enorgullecerse Ni nada Y obviamente Es como que Eso es lo que Trae es demasiada Digámoslo Toda esa historia Para no ponernos Como que a tocar Puntos en sí Lo que trae es también Mucha violencia En nuestros países Y etcétera Pero eso no es un secreto Para nadie Que donde hay dinero Moviéndose Pues en realidad Como que Siempre van a estar Personas por ahí Picando el pescado Por decirlo así Pero bueno Nada Nosotros tenemos que Vivir con eso Y echar para adelante Y intentar como que Trabajar más duro Y picar la piedra más duro Para intentar como que Asaltar un poquito Más por cosas buenas Que por cosas malas Tu país está ahora mismo En elecciones En un proceso De transición Sí ¿Tú sientes que los Que los artistas Deben involucrarse O deberían Yo siento que eso es Como que Decisión de cada quien Porque es que No sé Por ejemplo Yo te digo A mí me importa mucho Es un tema obviamente Que me importa Porque es mi país Pero yo soy un pueblo De 22 años De pronto no me siento Con la potestad Ni con el conocimiento Tampoco Para ponerme yo A abrir aquí Mi plataforma Y empezar a hablar Y a criticar No, pa, 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 pa Que no sé qué La verdad yo siento Que eso es una decisión También como que De cada quien Decidir por quién Quiere de pronto votar O hacia qué inclinación Se quiere llevar Porque es que Hombre La política Es como la religión Tú te pones a discutir De eso con las personas Y no vas a terminar nunca No vas a terminar nunca Es así Cada quien en realidad Como que con mucho respeto Y muy transparentemente Tiene que apoyar Lo que quiera Y es como que Lo que yo pienso Ante ese tema Dos curiosidades Primero me interesaría Saber tu postura Ante las letras De la llamada Música urbana En República Dominicana No sé si ese es un debate En Colombia O si es un debate A nivel de toda la región El asunto Mundial yo creo De las letras De la música urbana Crea hasta ciertos estigmas Que van asociados Con la percepción Que tienen ciertos sectores De la población De bajo nivel educativo ¿Verdad? De quienes lideran esa música Me gustaría saber Si eso para ti Es un tema relevante Y en segundo lugar Dos curiosidades rápidas ¿A qué consideras tú Que ha llevado A la música latinoamericana A la música urbana Latinoamericana A estar ocupando Los primeros sitiales A nivel mundial Porque es un tema De mucho orgullo Y te comento Que cuando fui a China Hace un par de años Yo me sentí orgulloso De ver a Fonsi Rompiendo allá Y escucharlo Y a Daddy Yankee Rompiendo allá Y escucharlo Te respondo Te respondo la primera Te respondo la primera La música En sí también Pues es una expresión De De cada quien Y aparte de eso Es un negocio Si yo vengo aquí A esta radio Y te tiro tres Hijo de putazo ¿Cierto? Y hago Un medio escandalito Aquí una controversia Te digo Lo que sea Te rompo la chocha ¿Qué quieres que te No sé Lo que tú quieras Que yo te diga ¿Cierto? Algo soesas Nos vamos virales Aquí en un segundo Claro Pues no nos olvidemos Y no seamos tan inocentes Es un negocio también ¿Sí me entiendes? Entonces Siempre que venda Pues va a haber Un mercado Que va a estar ahí Siempre Y normal Y se respeta Porque pues yo también Hay muchas canciones Que de No sé Que son durísimas Mi bicho está fugado Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Eso es duro bro Eso está chispa Si tu novio no te Si tu novio no te mames El culo Para eso que no mames Soy duro bro Yo digo que hay un balance Sí Gracias Ella quería que lo tirara Ella quería que lo tirara Está complacida Para nada Ella estaba loca por eso Mira Entonces pues sí bro Yo siento que Normal es muy respetable Y como también dicen La respuesta trillada Hay mercado para todo el mundo Para todos los gustos Si te gusta y lo quieres escuchar Ahí está Si no te gusta Pues simplemente dale skip Y pasa para la cima ¿Y a qué crees que se debe Este triunfo de la música latina? El triunfo de la música latina Hermano Yo siento que Nosotros hemos fusionado literal Como que eran todos nuestros géneros Todo lo que Bro La bachata El merengue La salsa Lo que era el reggae Lo que era Pues no sé Como que yo siento que Lo que hoy le llaman Por decirlo El pop Que es la música urbana En sí Que es la que está punteando Que es lo que estabas diciendo tú Que es el pop El género popular hoy Ya se mezcló con todo Ya es como que Cogió un poquito de cada cultura Y se va Y se va cada vez también Evolucionando Y nutriendo de cada cultura Mira como tú ves Tú te vas para México Y escuchas los mexicanos Como han evolucionado El sonido mexicano Con un sonido Como que tú dices Uy que duro Tú te vienes para acá Y mira como Lo que han hecho también Que es durísimo Te vas para Colombia Y también Te vas para Chile Te vas para Argentina Y cada quien Como que le ha dado su Su color Pero en sí Si tú analizas cada cosa Lo que tienes es una mezcla De todo De todo Es de todo Y que viene Yo siento que es eso Que viene para ti Aparte de esta canción Que ya vimos el video Está ahí en tu YouTube Lo está promocionando Que más vamos a tener de ti Bueno Yo lo veo montado Claro que sí Más antes que el merengue Yo lo veo montado En un dembow Antes que el merengue Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Total bueno Mira que en Dopamine En mi álbum del año pasado Por ahí tuvimos una canción Que se llama Caliente Con Will I Am Y con el alfa No es dembow Pero pues tiene ahí la influencia Tú sabes que el alfa Siempre deja su influencia El dembow ahí Pero vamos a ver Tengo que hacer el dembow Te lo debo Lo próximo es eso Lo próximo brother Lo próximo que viene Pues estoy trabajando Mi álbum Incluso esta canción La Bachata Hace parte de ese álbum Se llama mi tercer álbum Nada Y esperemos incluso Pues cuando saque ese álbum Venimos nuevamente Con gira por acá Que después de la pandemia No hemos venido por aquí Por el revés Y La Bachata Ya está disponible En todas Las plataformas digitales Ya saben Ya saben Se baila Bachata Señores Totalmente Es decir que no No es Si la apruebo No Si la pasate La pasate Vamos a dar otro chín De la Bachata Y aunque tú no bailaras No importa Vamos a dar otro chín De la Bachata Muchísimas gracias Muchas gracias Un saludito Mi gente Manuel Turizo Desde Colombia Ya saben La Bachata Salve Adiós